Es necesario que Él crezca, pero que yo me enguegue, nunca se nos debe, ni tiene que olvidar eso, que estamos para glorificar y exaltar a Jesucristo, a Jesucristo, a ser siempre su voluntad. Porque hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido liberados, hemos sido sanados, hemos sido salvados. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo. Somos de Él, somos de Él, somos siervos de Él. Y todo lo que hagamos se haga con ese fin, honrar a Jesucristo, honrar a Jesucristo. Cero egoísmo. Cero yo, yo, yo. No, no. Él. Él.